Hubo un tiempo en que yo quise a una chica y nunca quise a nadie más Ahora tengo aquí en mi mente aquel momento que nunca yo me podré olvidar Yo no recuerdo diciendo adiós, vuelvo a mi alma y a mi amor Se fue llorando y se alejó Yo no quise ser así, soy un río sin fin Sé razones de existir Yo pienso en ella siempre, 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 siempre Si otra vez vivir mi vida yo pudiera Y a ella volviera a encontrar Me diría que olvidara mi egoísmo Y me haría perdonar Y volvería así a lucir el sol Feliz el día entonces lo sabe Dios Y sin embargo ahora nada soy Yo no quise ser así, soy un río sin fin Sé razones de existir Yo pienso en ella siempre, 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 siempre Mi vida es triste sin motivo ni por qué Siempre esperando verla un día otra vez Y yo me arrepiento, yo no quise ser así Y es mi destino, todo un río sin fin Y yo me arrepiento, yo no c arendar Yo pienso en ella deity Yo en mí Sí Gracias.